¡Cállate la boca! O sea, acá el comisario no está. ¿Dónde está el comisario cuando se lo necesita? China. Espero que me entiendas, China. Hey, Chinita, no me podía ir así. Si a Miriam le pasa algo, este tipo está totalmente loco. Créeme que es capaz de matarla, es capaz de hacer cualquier cosa. Por favor, mi amor. Entendeme que esto no cambia nada de lo que yo siento por vos. Yo lo único que quiero es irme de este pueblo de Cuarta, que lo único que hizo desde que llegamos fue arruinarnos la vida. Ya está, Lucas. Ya hiciste la escenita del héroe salvando a la princesa del villano. Vámonos de una vez. No lo repito más. No, no lo repito. Ya está dormido el nene. Se durmió. Che, basta con las vanijas. Nada de irse, nada de irse. ¿Y Ana? ¿Dónde está? Shh, dormido. Nos vamos con ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? Capogreco. De nuevo, yo ya no sé más qué hacer. Nos está atacando. Le metí una causa a Benicio. Lo quiere meter preso. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque es una mierda. Porque se la agarró con mi hijo. Yo no sé qué hacer. No, pero yo voy a hablar con él. Yo lo agarro al mafioso. No, no, vos lo vas a hablar a una mierda, mamá. Dejá. Yo me muero si me lo toca a Ian. Me muero. No sé qué hacer. Lo denunciamos con Vicente. Es la autoridad. ¿No te das cuenta que Vicente es otro delincuente más, mamá? No, nos vamos todos juntos, Mercedes. Nos vamos de este pueblo que es una locura. Sí, sí, sí. No, yo tengo el auto. No, no, en el avión de Benicio. ¿Por qué no le ponés un saquito a Ian? Pero ¿cómo se van a ir así? No te pueden ir así. Vamos, vamos. No, no, sí, 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 sí. Ven acá. Pero, ¿me van a dejar sola? Con nosotros no puede venir. Mamá, vení si querés. Venga, ayúdame con él. Dale, vamos, ahorita. Voy a llorar del auto, ¿eh? ¿Tres vos? Salí, señor. Aguanta, aguanta. Aguanta. Verdad, igual tenés que ir al médico. Esta bala te va a hacer mierda a la rodilla, viejo. ¿Sí? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo justifico? No sé, sos policía. Decirle que fue un enfrentamiento. No podés seguir con esto. No, no puedo hacer eso. Ahora que Chagua sabe que soy tu cómplice, esto le sirve para demostrarlo. Pero los matones de Benicio atacaron al comisario. ¿Qué más querés? No puedo hacer. Así lo demostraron. Benicio te disparó. Además, no sé si se dieron cuenta. Si no fuera por mí, ustedes no contaban el cuento, ¿eh? Bueno, Pedro, está bien. Gracias. Dejá de pasar factura que no es momento, ¿sabés? Ay, escuchame una cosa, Antonio. Se terminaron los paseitos. Ese tipo es un perro de casa con astuces de 10 horas y una suerte que no lo puede creer. Vos no asomás más la cabeza si querés seguir vivo. Yo no puedo seguir apagando el fuego todo el tiempo, Antonio. No te dejá de pasar factura. De verdad, viejo, no es momento. Bueno, un agradecimiento, aunque sea, ¿eh? Uno. Gracias. Estoy totalmente agradecido a todo lo que hiciste. ¿Sí? Perfecto. Haceme el favor. Agarrá el teléfono y llamá a la Mercedes ya. Voy a hacer lo que este hijo de puta no me dejó hacer antes. Llamá. Aguántate. Si te falta algo, acá hay lugar, ¿eh? No hay tiempo. Lo que queda atrás es prescindible. No, yo me quedo atrás. Ay, mamá, no empieces, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los niños? No, no, deja. No puedo entender porque me están rompiendo el corazón. Ay, ¿se pueden callar? Que es Pedro. Hola. Hola, Mecha. ¿Tenés un minuto? No, perdóname, Pedro, pero nos estamos yendo. ¿Pero cómo que te estás yendo? ¿A dónde? Nos estamos yendo de vidisterra. ¿Pero cómo se van de vidisterra? No, no, no. A ver, mirá, discúlpame. Tenés que hablar con alguien antes de irte. Espero que en algún momento me puedas disculpar, pero... A ver, esperá, no te vayas. No, no, no te escucho nada, Pedro. ¿Con quién estás? Alguien te va a hablar, esperá. ¿Qué? ¿Con quién? Te quiero ya. Te voy a extrañar. Ay, ¿se pueden callar? Hola. Hola, Mercedes. Soy yo, Antonio. Pedro, no quiero que te responsabilices por lo que pasó en casa y quiero agradecerte por tu trabajo, ¿vale? No puedo creer vos otra vez. Un pedazo de mierda. Ah, otra cosa. Quiero que te hagas cargo de mi casa. Sí, nos vamos para siempre. En este pueblo no se puede vivir tranquilo. Un abrazo. Hola, Benicio. Mierda, se la está llevando. Se la está llevando Mercedes de Videsterra. Mate, llamo desde la ruta. Vamos, vamos, vamos. No hay tiempo. Chao, mamá, chao. ¿Cuántos abrazos, Gerardo? Ay, el que lindo. Ay, el que lindo. Ay, el que lindo. Ya. Ay, el que lindo. Ay, el que lindo. Ay, el que lindo. Ay, el que lindo. Hijo de puta. Tenieron una dosis muy baja. ¿Por qué? No está en tus capacidades a hacer cuestionamientos existenciales. Aceptar tu destino nada más. ¿Qué haces? ¿Qué le hiciste? Miguel. Eh, Miguel, alemana de la puta que te parió. ¿Qué le hiciste? ¿Qué haces acá? Te seguí, estúpida. Libéralo. Dale, deliberé. Cato lo vio el cuerpo de Loli y se lo dijo a Mora. No podemos dejarlo libre. ¿Qué carajo le hiciste a esa chica? Le salvó la vida a tu padre. Necesita un trasplante de riñón. ¿Qué? Me importa, mi viejo. Ya sé que no te importa, pero pensá. A Lola lo mataste vos. ¿Crees que Mora lo descubra? Dame la llave del auto. Alemana, dame la llave del auto. Te cago atrompadas. No hagas tonterías. Andate. Déjame con él. Andate. Andate, Gretel. Querido, no sabés cuánto lamento esto, pero vos me obligás. Tienes a tu mamá. Tu mamá, dame, que atiendo yo. Es que te va a convencer de volver. Dame, pero no la atiendas, el teléfono cuando manejo. ¿Qué parte? Atende, pendejo. Atende que es importante. ¿Quién es? No sé, es desconocido, no voy a atender. No me toques el teléfono cuando manejo. ¿Quién? Es Emilia, dame que la atiendo yo y le pongo las puntas. ¿Qué podés dar el teléfono? Te estoy diciendo que no la atienda. No, Pedro. Andame, abrí la tapa. Hola. Lucas, soy yo. Ah, ¿sí? ¿Y? Benicio se quiere llevar a Mercedes. Ayúdame a frenarlos. ¿Por? Benicio sabe que estoy vivo. Se la lleva para que no me vea y para que no le diga la verdad. Estoy manejando, no te puedo atender ahora. A ver si me entendés, Benicio se está escapando. Lo tenés que frenar. Chao, Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué querías? Nada, nada. No sé qué querías. No entiendo qué quieren. No entiendo, no importa. Yo, sinceramente, lo que no entiendo es por qué Mercedes y Benicio se están yendo tan rápido. No entiendo. ¿Y por qué es lógico? ¿Por qué Octavio se volvió loco? ¿Por qué lo amenaza? ¿Se le mete a la casa? ¿Le inventa algo que no tiene nada que ver? ¿Por qué no se va a ir? Está bien. Es más, lo más sensato es que nos vayamos de este pueblo todo. Sí, pero ¿cuál es la causa, Dios? ¿De qué lo acusan? No sé, Lucas, ¿eh? No sé. Digo, tu cuñado no andará en nada raro, ¿no? ¿Cómo que qué pasó? Está en los papeles. No, no te puedo creer. No, no sé, no nos agarré yo. Buenas. Buenas. ¿Pasó algo, oficial? El camino está cortado. Se desbordó el río Lucía. Hola, ¿pasa algo? No pueden avanzar por este camino. Está todo cortado. Bueno, nos vamos por otro camino. ¿Hay otro? Sí, pero está todo cortado por las inundaciones. Ay, no te puedo creer. Sí. Por las crecidas. Todos los accesos a la vida esterra están cortados. No, no, este pueblo es una maldición. Te lo dije ya. Lo pueden seguir. Van a tener que volar. Algo tenemos que hacer. No tenemos que ir de aquí. Escuchame una cosa. Lo que no entiendo es por qué te quiso detener Berlanga, ¿o vos? Te quiero decir que no me vas a ver nunca más. Que esto se terminó. Soltame. ¿Hacés esto para estar con Lucas? ¿La tienes controlada? ¿Está ahí contigo? Sí, acá. Delante mío. Esperando sus órdenes, jefe. Dígame qué debo hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Luego busca puentes. Berlanga te va a llevar a él. Paula confesó y mandó al frente al enfermo de tu cuñado. Venía a la comisaría que ahí te vamos a demostrar que lo que te digo es verdad. Ahora, pensá en esto, Lucas. Benicio es un enfermo y tiene a tu hermana y tiene a tu sobrino. Voy. De la declaración de Paula te encargaste. Bueno. No está el archivo, no está la declaración. ¿Cómo no está? ¿Bernardo? No está la declaración, no está en la... Bueno, es la escrita, la que firmó. No está nada. En el tiempo te lo estoy diciendo. No, no, no. ¿Estás haciendo perder? No, no, no. ¿Qué te dice? Está, mira, espera. Está el archivo, pero está vacío. Ahí está el borrón, Lucas. El archivo, pero está vacío. ¿Qué es? Lucas, te tiene que tener a mí o le traes a ella. Mirá, te digo una sola cosa, dejá de joder. Mamá, me estoy yendo a buscar a Benicio. ¿Te quedás con Jan? Pero hablá con tu padre, es el intendente. Si algo le pasó a Benicio, él te puede ayudar. No confío en nadie, lo voy a buscar yo sola, ¿está bien? Mercedes. ¿Estás sola? Sí. ¿Estás sola? Es el momento, ¿no? Es un buen momento. Y te quedes conmigo, eso creo que hagas. ¿Y vos te pensás que yo no quiero? Claro que quiero, pero... Ay, dejé de hablar, Lucas. Pero... Tengo información importante para ustedes. ¿Sobre el gran maestro? Sobre Antonio Puentes. Nada más de que está muerto, ¿qué sabés? Liberen a Benicio. No, no, si no entendés a Antonio hace un rato que no sabemos nada de él, está solo en la calle, no te preocupes. Debe estar con Mercedes y ese le va a llevar un tiempo. No, con Mercedes no está. Bienvenido, Antonio Puentes. Acá lo maría cruzó el límite, otra vez. Acá lo maría cruzó el límite, otra vez.